¿Quién queramos? ¿Allá? ¿No allá? Oscar Morales contra Oscar Morales Oscar Morales Oscar Morales ¿Con quién? Oscar Morales ¿Con quién? ¿El Alberto? ¿El Alberto? Vamos a ver esta partida amigos Luis Alberto Oscar Morales Perdón, el Sansón Contra Luis Alberto La Hormiga La Hormiga Atómica Seguimos aquí en el Villar, el Güero En la ciudad de Pachuca Cerca de Pachuca Estamos a unos 20 minutos Aquí la ciudad de los Paster Aquí los que gusten a venir algún día Los Paster Son de los mejores Los más ricos de aquí Vamos a ver quién sale Va a salir Va a salir este El que Oye ¿El que va a salir ¿Cómo se llama? ¿El que va a salir aquí ¿Cómo se llama? ¿Ese es la Hormiga? La Hormiga Se llama Luis Alberto ¿Se llama Luis Alberto? ¿Oye? Vamos a ir se llama Luis Alberto ¿De qué? Vamos a ir ¿En la ciudad de los Pasteres de los Pasteros? Vamos a ir Gracias. 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 Óscar Morales. Estamos de los ocho para los cuatro. Vamos a ver quiénes son los semifinalistas. Puedes comentarles luego. Saludos, amigos. Aquí en la transmisión de Carlos Elías. Estamos en dos transmisiones. Estoy aquí en frente de la de Cristian Rosas con Norbey. Y Sansón contra La Hormiguita. Ya callen a Yafed. Ese taborda, ¿no, hombre? ¿Verdad, Roland? ¿Vete, Roland? Está fundido, Roland. ¿Cómo van aquí? Seis, cuatro. Cinco, cuatro. Cinco, seis, cuatro. Cinco, cuatro. Con esta de buen amigo Cristian. Vamos a ver con Norbey. El parcero de Colombia. Vamos a ver aquí una más. Pinta bien esta de Cristian. Bueno, vamos a ver el marcador, amigos. Tenemos, tenemos dos, dos partidas en línea. Estamos viendo esta de Luis Alberto, la hormiga, contra Oscar Morales, el Sansón. Vamos, de los ocho, por las cuales, cuatro aquí, para deservillar el güero Tizayuca, Hidalgo. ¿Este es el Sansón? ¿Cuál es el Sansón? Oscar del Sansón. Luis Alberto, la hormiga. Bueno, amigos, seguimos, seguimos aquí, completamente en vivo, para todos ustedes, desde Hidalgo. Vamos viendo la partida de Cristian Rosas. Cristian Rosas también jugando contra Norbey. Franco contra el Colombiano. Buena partida. Vamos pasando las dos simultáneas. Mientras tanto, aquí vemos a, ¿qué categoría es de primeras fuerzas, amigos? Primera fuerza. Ahora vemos a Daniel Camacho. Tony Estrella, Tony Estrella, no. No, amigo, Tony Estrella no vino. No vino el gran amigo Tony Estrella. Y vemos aquí el marcador que se mueve. Ahora vamos tres por tres. Vamos a ver qué. ¿Quiénes pasan a la semifinal? A la semifinal y después de la final y ya estaremos por cumplir. ¿Contra quién juega Manuel Cortés? ¿Quién es Manuel Cortés? ¿Quién es Manuel Cortés? ¿Con quién está jugando? Está jugando Manuel Cortés con un muchacho aquí de Yalgo. Aquí están varios torneos importantes también. ¿Quién? A la fuerza, él también. ¿Pero cómo se llama? Hola, Pablo. Ahorita te investigamos, Pedro Guerrero. Saludos, Francisco Zaragoza. Héctor López. Héctor López. Héctor López se llama. Héctor López contra... ¿Contra quién? No, 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 no. Héctor López. ¿Estamos con Héctor López? López. Héctor López contra Manuel Cortés. Héctor López contra Manuel Cortés. Es el que está jugando... Amigo... Pedro Guerrero. Está con un jugador fuerte. Héctor López que dice que ya ha ganado varios torneos. Y seguimos aquí con esta partida de entre el Salsón y la Hormiga. La Hormiga Atómica contra Sansón. Vamos a ver si la Hormiga le gana a Sansón a las patadas. Digo a las caramolas. Estamos transmitiendo dos partidas. Dos partidas la de Norbrey Franco. Norbrey Franco está también jugando para... su pase para los cuatro semifinalistas. Gracias. El marcador lo vamos a ir actualizando, amigos, en estos momentos. Cuatro a tres, la bola blanca. Cuatro a tres. Dice que aquí... El marcador, las blancas están arriba, las negras abajo. En el Azteca están al revés. Arriba las negras y abajo las blancas. No, por eso me confundo. Pero ahí estamos viendo, ahí estamos viendo el... Y estamos aquí, actualizamos el marcador. Ahí se les vamos a poner el marcador. Para que lo vean cuatro a tres, bola blanca. Vamos a quitar ahí. Vamos a poner a un lado el marcador para que se vea... Para que tengamos un mejor ángulo. Vamos a mover un poco los... Vamos a mover los... Los logotipos para que veamos mejor la... Vamos a poner aquí, miren, aquí se ve mejor... Mejor este para acá y este. Vamos a mover un poco los... Los logotipos, amigos. Para que tengamos un mejor... Un mejor vista de la... Partida. Creo que aquí está muy bien, aquí estamos muy bien. Aquí estamos, amigos, ya la acomodamos mejor. Vamos a darles el marcador. Bola blanca. Cinco... Cinco a una. Cinco caramonas para la blanca. Y yo, ¿por qué le puse tres a este? Y este lleva una sola caramola. Cinco a uno. Cinco escarmorales, el Sansón y uno la hormiga. Juego para pasar a los... Juego para pasar a los... Cuatro semifinalistas. Cuatro semifinalistas. Cuatro semifinalistas. Por eso decir que tu voz es muy parecida a la desnombrable. A la voz. Se quiere llevar. 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 Y bueno, amigos, empata cuatro a cuatro. Cinco a... Cinco a cuatro la partida. Recuerden seguir a Villarolán, que se viene... Inscríbanse porque se viene la... La copa en homenaje al maestro Luis Miguel Ávila. No se pierdan las partidas. La verdad, van a estar... Muy buenas las partidas, eh. Vean el... La lista de los jugadores. La verdad, está impresionante. Impresionante los jugadores que van a participar. Cinco a cuatro. Sigue arriba el Sansón. A ver. Gracias. Tenemos que tener un 60, un 30, un 24... ¿No? ¿No? No. Gracias. ¿No? Gracias. 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 vacunas. Gracias. Gracias. någon toxina. Si casas, ¡ добрé! Nona Méndez, Tambén aquí con nosotros. pollitos de la guarida si ahorita le pasamos tu mensaje amigo está jugando pero cuando podamos se lo mandamos con todo gusto y ni que caramol no le va a meter el Sansón fungada en línea se alcanza a abrir vamos a ver cuantas lleva el Sansón llega a 11 11 a 4 viene por todo el Sansón 11 por 4 con razón un día le dio una paliza a un amigo también no menos de una hora cincuenta dice Irra Solís Irra Solís dice que le dieron una paliza bueno 11 a 4 sigue arriba el Sansón tal parece que se quiere ir quiere ser el primer semifinalista miren como le queda a esa jugada saludos al buen Jafé si ahorita bien les tengo comentando aquí para la página unas partidas pues aquí aquí todos nos gusta nos gusta si se fijan hay una tremenda arepita del Sansón llega rápidamente a la 12 y se alcanza a abrir un poquito 12 a 10 Rosas sobre Franco 12 a 10 le van ganando a Rosas 12 a 10 mientras tanto Héctor López contra Manuel Cortés va abajo ah no va ganando va ganando Manuel Cortés 12 carambolas por 7 12 a 7 3 a 7 3 a 7 va ganando el jugador de Veracruz bien acompañado desde el príncipe de la salsa y bueno otra más otra más llega su carambola número 12 12 del Sansón 4 de la hormiga atómica dice Víctor Bafá que le va a la hormiga atómica ¿a quién le va a estudiar la hormiga o al Sansón? está muy parejo yo va 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 Sansón yo lo veía el juego muy parejo muy parejo lo veía el juego porque lo juegan bien pero Sansón va arriba Sansón Sansón va arriba está pareja en la partida y bueno pues ya se pasa los 4 está buena la bolsa 35 mil pesos ¿verdad? 35 mil más inscripciones ah ya con inscripciones y todo 32 mil pesos con todo ya la bolsa garantizada eso es lo que ofreció la casa ahora sí hay que sacar las cuentas jugada jugada de no la quise tirar el niña pero no la alcanzó ¿verdad? pero queda en buena posición el Sansón está tirando a cuidar a la hormiga porque esta hormiga en cualquier momento le puede dar la vuelta y el jugador Norbey el colombiano buena partida empatada 14 mesa número 1 mañana estaremos en el Villar Azteca amigos mañana nos vamos yo creo que ahora nos quedamos nos quedamos a pernotar aquí en Tizayuca mañana viajamos a casa y estaremos por la tarde transmitiendo desde el Villar Azteca se acerca la copa en la emergencia del maestro Luis Miguel Avila 12 12 12 a 4 13 ya lleva 2 perdí por estar aquí viendo las cosas que buen toque que buen toque del Sansón y va a ser bueno va a ser bueno así y le metió otra más va rápida esta partida ya lleva 14 14 14 a 4 rápidamente le saco una ventaja de 10 carambolas a la hormiga ¿de dónde es la hormiga? ¿de dónde es la hormiga? ¿de dónde es la hormiga? la hormiga de Iscali dice que juega por todos lados la carambola Iscali miren que buen cambio de efecto vamos a ver cuánto se apunta el Sansón lleva 12 y nada más se apuntó una 13 ya había visto más pero se apunta una nada más se apunta una el Sansón y la carambola número 13 13 a 4 veamos no no le está quedando nada de juego a Luis Alberto todo el orejas va 17 a 18 sí vamos a participar amigo Sergio Arturo Sicairos se acerca la la copa en homenaje al maestro Luis Miguel Ávila y ahí va mi maestro de los 500 esto es un sistema me voy a tomar una foto con mi maestro saludos de Garzón Huila Colombia saludos a todos los amigos los parceros la hormiga es de Cuautitlán el 18 al 20 de marzo de este de febrero de este viernes que entra el 8 va a estar bueno huevas de Cuautitlán dice que la hormiga atómica hormiga atómica de Cuautitlán vemos aquí 13 a 4 va rápida esta partida llevamos un tiempo ahorita de 31 minutos pero ya con desde que empezamos la transmisión un saludo para mi cliente y amigo el rojo San Mateo Nopala Jura Solís ¿Quién es el rojo de San Mateo Nopala amigo? ¿Qué suele? Ah, yo creo que se sube, ¿no? Virtual Ah, como la montaña rusa No es padre, ¿no? Ah, hombre a ver me dio Sí ¿Para no? Tía p Tía P Tía Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En Carambola regularmente es 19 onzas, pero ya depende de cómo te acostumbres a tu pesa. La mayoría juega con 19, algunos 19 hasta 22. Vamos a ver el maestro Johnny Alvarado que tira duro, increíble, tiene unos tremendos riatazos y usa un taco del 16, de lo más liviano que yo he visto. Increíble para un jugador que tira tan duro como es Johnny Tierra Piedras Alvarado. Esto se pone 16 a 4, amigo, sigue arriba el Sansón de... ¿Eh? Ya le entraron agua a los tenis. Ya le entraron agua a los tenis. ¿Le abrió la capuela? ¿Le abrió la capuela? Que nomás no hace. Sí, le probamos los tenis. Oye, ¿quieren escuchar la voz del inombrante? No, no. No, no, no. ¿Qué tal borracho? ¿Este borracho? Bueno, ya le dicen a un amigo que si nos permite. Sansón, Sansón, arriba 16 a 4. Y Norbey apretada su partida, ya Norbey le da la vuelta al marcador. Si va arriba Norbey Franco, 20 carambulas a 16. Ya te vas, cuídate, nos vemos mañana. Cuídate, con cuidado. El jugador de Veracruz, ¿cómo va el jugador de Veracruz? Manuel Cortés, Manuel Cortés, hace otra carambula. Ya la habían pasado a Manuel Cortés, ya llevaban 11 a 16. La habían pasado a Manuel Cortés. No, no, perdón, ya hizo otra. Lleva 17 a 11, Cortés, ganando Léctor López. Aquí seguimos, una más para el Sansón, el Sansón ahí. Qué buena carambula, qué buena carambula. Le va a chocar y le quita el choque. Increíble, pasó rozando. Qué carambula, compañeros desde Puebla. Óscar Caballero, qué carambula. Para carambula es regularmente 19, amigos. Carambula es lo que estamos viendo. La libre también es muy diferente el peso. Para libres, pues sí, regularmente es 19. No es liviano. Para pulpo ya ve que usan hasta 3 o 4 tacos para romper, para brincar, para... ¿Quién sabe qué tantos tacos usan? Vamos a ver cómo sigue el Sansón. Sigue en serie. En serie. Invite otro tamala al parcero. No, 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 no. Dice que invitemos otro tamala a Ronald. No. No, 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 nada más de velo comer yo. Mejor lo voy a vestir de charro. De ver si ustedes conocieran a Ronald Taborta. Está delgadito, delgadito. Pero come, queda miedo. Tiene una tenia atorada ahí. Lo vamos a mandar a hacer unos análisis ahí con algunos especialistas que conocemos en la materia Allá en la Universidad Nacional Autónoma de México Para ver que Puede ser un gran modelo a seguir Para las personas que estamos llenitas como yo A ver cuál es el secreto De buen diente, de buen diente Ronald Taborda Y bueno, vamos a ver porque acaba de hacer otra serie Y le meto otra serie Y llega la carbuna 19 El Sansón 19 Ya son partidas muy rápidas 19 a 4 Y este Sansón se está metiendo a los 4 Y al otro También ya Manuel Cortés Manuel Cortés lleva 20 a 11 Víctor López Taborda Taborda 22 a 18 Estaba en esa partida Aquí le tocó al sensei ¿Cuál es tu sensei amigo Raúl Avilés? ¿Cuál es tu Tu sensei? Y bueno, la final la vamos a estar comentando para ustedes Ronald Taborda El Cometa Males Nuestro amigo Ramón Sandoval La sensación del De las narraciones Y un servidor Carlos También aquí Yona Méndez O sea que nos espera una Una buena final Una gran final Vamos a estar comentando para todos ustedes Así que No sé Vaya Yo creo que terminamos Son las 9 y media Ponemos otra hora para Como las 12 Terminando la final Está como entre 10 y media Y 11 de la noche ¿Cómo va? Jorge Lorejas Jorge Lorejas Jorge Lorejas Va Va ganando Jorge Lorejas 24 a 18 Jorge Lorejas Le va ganando 24 a 18 A A Zambrano ¿Qué se llama Zambrano? Zambrano Le va ganando A Zambrano El Orejas Le va ganando a Zambrano En mi sala Montes Norvén Franco Ah Es Norvén Franco Bueno Tu sensei va Ganando 22 a 20 Ya se le Ya se le pusieron Bueno Esta no vale No sigue Disponiendo La encuesta Que hizo Cristian Rosas ¿Cuál es la encuesta? Me dijo ¿Qué Cristian? ¿Qué encuesta hizo Cristian? Ah La del que van a regalar Pues Dijo que Antes de que fueran Los últimos 8 jugadores Tenías que mandar Quién iba a ser la final Y el resultado De quién ganaba la final Bueno si Ya es hora Los 8 ¿No? ¿Ya? ¿Ya se acabó? No pero ¿No han mandado nada? ¿No han mandado? No, no han mandado nada Bueno, eso había dicho Cristian Rosas Pues ahorita estamos En los 8 Todos están en tiempo Todos están en tiempo Manden su Manden su Manden Terminando estas partidas Ya no pueden mandar ¿Quién va a estar en la final? Y el resultado De la carrera Pero Ya Ya no pueden La final En teoría A los 8 Aquí van para los 4 A los 8 Ya saben Quién es Nadie toma Nadie mandó Nadie mandó Nada O sea que Guardamos ese Premio de Cristian Para otra tradición Y vamos a ver Cómo va Sansón Sansón 21 para Sansón La llevó Otras 2 Viene 21 Va Dándole una Paliza A la hormiga 21 a 4 Miren Ya la hormiga No hace ni una Está asustada La hormiga De Pautitlán Sí Sí Es que eso Nadie mandó Nadie mandó Ningún pronóstico Por eso Ya no Ya no va a valer Pero en otra A la mejor se conecta A la mejor se conecta Cristian Rosas Y hace otra Y hace otra Este Pregúntalo Puede ser Puede ser Pero no Yo no tengo Su contacto Regaló una botana A Emilio Cristian Rosas Para que la final Al marcador Y al ganador De una final Y ya se le entregó Miren Qué bueno es eso Qué bueno es eso Ya Regaló Una botana A Emilio Cristian Rosas Claro que sí Claro que sí Cómo va Héctor López Héctor López Abajo en el marcador Le van ganando 21 A 13 A Héctor López Le va a ganar El jugador de Veracruz Más conocido Como Manuel Cortés Cómo lo dice No Manuel Cortés Nos vamos a estar viendo Próximamente en México En Villarín No sé si van ustedes A transmitir Para la próxima semana Torneo abierto Ah sí, cierto Vas a jugar tú también Ah y nos vamos a ver En Villarín Claro que sí Torneo abierto Con muy excelente Va a estar muy Muy bueno Y va a ser mi primera vez Que concurse en ese villar La verdad Así es mi querido ¿Cuándo le vas a dar Unas clases Al romántico del Tastas? Le voy a dar unas clases De salsa Con tal de que me dé Unas clases Para dormir rápido En automático Así como yo Le voy a enseñar A bailar rápido Yo sufro de insomnio Y yo veo que nada más Pega aquí en el ¿Cómo se llama? En el silloncito Y da volada Tú vas El romántico del Tastas Ah, ¿qué dice Al Salón de Poza Rica? Ah, obvio Es que aquí la banda Pues como no ganas Torneo, carnal Pues hay que recorrer A todos los medios Para poder sacar la moneda Al Salón de Saludos hasta Poza Rica, papi Ahí estamos Y pronto a ver Si se va por allá también Vida online A transmitir un torneito Va a estar muy bueno Para el día 18 y 19 de marzo Va a haber un torneo Ya de feria En Poza Rica 10 mil más inscripciones No hay nadie todavía Que esté ahí Por transmitir Voy a hacer La El trabajo El labor Para que a ver Si ustedes Podemos ir a Poza Rica Bueno, tenemos El príncipe de la salsa Ahí comentando Para viajar online Mientras aquí llega A 24 Caramboles Mira, lleva Lleva bien feo La hormiga Todo Sí, no Se adentró completamente el agua A los tenis Se le abrió la cajuela Se le desconfiguró todo Porque iba muy bien Y mira, se cayó Horrible No llegan a las 5 No, se quedó en 4 Mira ya Seguro que le embrujaron Embrujaron a No, espantó el Sansón No, espantó el Sansón Sansón Espantó a la hormiga Mira, qué buena jugada Quítate que vale la pena Qué carambolón Acaba de hacer la número 5 La hormiga atómica De Villar Magui Magui, ¿dónde queda ese Villar? Que yo no lo conozco ¿Y cómo va Manuel Cortés? Manuel Cortés Van 21 a 15 Hasta el momento Sí, abajo Manuel Cortés De Veracruz Aquí lo acompaña El príncipe de la salsa Ya jugó el depredador de tamales Depredador de tamales No, pues ya perdió Dice que le dio Sueño Me dio sueño ¿Quién acá? No, el Sansón Mira, 24 a 4 24 a 5 Miren, pero con qué carambola Le respondió Y aquí Manuel Cortés Hizo 21 Acaba de hacer 2 17 21 a 17 Sigue arriba El jugador de Veracruz Acompañado de El príncipe de la salsa Irra Solís Un saludo para mi cliente Y bueno, ¿cómo va el Ronald? Taborda 24 A 20 Va arriba 24 a 20 A 21 Va arriba El jugador De Colombia De Colombia a Noruega Mientras tanto aquí Aquí el Sansón sigue haciendo de las suyas Sansón sigue haciendo de las suyas Y llega a su carambola número 25 25 a 5 Ya le sacó 20 20 de ventaja Para el Sansón Bueno Tratamos de llevar el marcador ahí al fondo Lo podemos ver Tenemos las 4 Las 4 Partidas Ah, le mete un gran carambolón Manuel Cortés Hector López La carambola número 22 23 Le mete otra 24 Y viene por todo El jugador de Veracruz Acompañado por el príncipe de la salsa Se empieza aquí A bailar como si fuera En sus tiempos Nuestro Como si fuera el tintán ¿Verdad? Baila este El príncipe de la salsa ¿No? El tintán de la salsa Como resorte Ándale Como resorte Los 4 marcadores Ya se lo estamos diciendo Ahorita Ahorita les decimos El marcador Manuel Cortés 25 Héctor López 17 Al fondo Vemos A Zamorano Abajo en el marcador Le van ganando 25 A 23 Está pareja esa Y aquí El jugador de Colombia Va 24 A 23 Ese partido Noruega Noruega y Franco 24 23 Ya se le acercaron Y aquí Vemos 25 A 5 Sigue arriba Sigue arriba Sansón Ahí están los 4 marcadores Los tenemos aquí Se le caían Le caían de peso Los 27 tamales No hombre Para comer Yo me quejaba De comer tortas Pero Pero este amigo Ronald Come tamales Salió Pero bravo Oye Le acaban de traer Una pizza Que dice que Individual Después de 4 pizzas Fíjate Increíble Y todavía pide postre ¿Cómo ves? Que todavía pide postre Es capaz El camino Qué bueno Tiempo Tiempo Bueno Noruega 24 Arriba 23 Jugador de Veracruz 17 A 26 Esta partida 27 A 6 Caramol Ya es otra La hormiga atómica La hormiga atómica De Coquitlán Bueno amigos Ahorita 16 grados Estamos un poco nublados Ya llovió un poquito Nos llovió un poquito Aquí en Pizayuca A 20 20 minutos De Pachuca Y algo Mañana vamos a ir A los pastes ¿Cuántos pastes Se comerá Ronald Taborda? ¿Cuántos pastes Se comerá Roland Taborda? No Más bien ¿Cuántos no se comerá Roland Taborda? Después de haber visto La taquita que se aventó De barbacoa Los dos consomés Las pizzas Ahorita Los tamales La hamburguesa Los hot dogs Del día de ayer Es impresionante Su forma de comer ¿Eh? ¿Dónde le cabe tanto? No pregúntale a Lalo Avilés Que ya no dejó Sin comida Sí Cero comida Gracias a Roland Taborda Nada más que ahorita Salió un detalle Que no trae para pagar Sí Comió bastante Comió bastante Pero no trae para pagar Anda buscando Patrocinador Un patrocinador De comida Para Roland Taborda Come un poquito Ya saben Comió tanto Y ahora no tiene Para pagar Ronald Taborda Necesita Urgentemente Un patrocinador Llega 27 carambolas El Sansón Por 5 carambolas De Ay miren Se va a aventar Uy Se ha aventado Una tremenda Arepita Se ha aventado Una Ya Ya está Por terminar La partida Esta del Sansón Rápidamente Ahorita que termine Les voy a llevar La de Zamorano Nada más Déjenme ver Cómo queda Lleva 27 28 Creo que Ahí viene Miren Esa carambola No la debe De fallar Está franca Tremenda tabla Y Se va Corrido Se va Corrido Cuántas Hace Hace Una más Llega 28 28 A 5 28 A 5 Acá Manúl Cortés El Veracruzano Va por la buena No Manúl Cortés Si No Si Va por la buena Parece que Manúl Cortés Va por la buena Parece que va Por la buena Es que no Alcanza a ver Hasta allá Pero ya Nada más veo La La blanca Sola Entonces yo creo Que si va Por la buena 29 A 19 De Héctor López Zamorano ¿Cómo va Zamorano Llevaba 23 A 25 23 A 25 Parece que Zamorano Otra carambola Miren Le meten Una carambola A Zamorano Tremenda Arepa Y le pone 26 A 27 Que buena Partida Déjenme ver Porque esta ya Está a punto De terminar 28 A 5 Están por terminar Ya todas las partidas Amigos Está muy buena También la de Manuel Cortés Y miren Ahí se empata La partida Empata En la partida Del fondo Del lado Derecho Empresa Morano Norveig Franco Como va Y con esta Se empata La partida 24 24 No Ya le dan la vuelta Ahora a Norveig 25 A 24 25 A 24 Perdiendo El colombiano Ya que iba adelante Y Ya le llevan Dos de ventaja Al colombiano Manuel Cortés Como van Después de una serie Que le acaban De hacer 21 A 30 Parece que ahí Se va a acabar Manuel Cortés Va a avanzar A los Semifinalistas Caramola Que se va a quedar Corto Si se queda Corto Van al corte Norveig Franco Abajo En el marcador 24 27 27 27 Sambrano Pareja Todas las Cortidas Excepto esta Donde El Sansón Le va Metiendo La caramola La caramola Número 29 A la hormiga 29 A 5 Ahí también Esa jugada Bueno Por fin Por fin Hizo la caramola Número 6 Y Norveig Está 25 A 27 Norveig Está buena Está buena Esa partida Y vemos También le va a brillar El pelo Bueno Parece Parece Que ya se va a acabar La partida Se acaba la partida No Otra vez la vuelve a fallar El jugador De Veracruz Si Arriba 30 29 A 22 Mira Mira Que buena Caramola Que buena Caramola Acaba de meterla Aquí Ya se va Al fondo Está buena La partida 28 28 Entre Sambrano Y el jugador Aquí de casa Vamos a ver Porque el Sansón El Sansón Va por la carambola Del triunfo Ya llega Su carambola Número 9 9 A 29 A 29 Norveig Franco Se empata La partida Se empata La partida 27 carambolas Norveig Franco Y Sansón Va por la buena Y allá Al fondo Zamorano Como va Zamorano 27 Iguales 1 Y bueno Y viene la carambola Del triunfo Y se le alcanza Y bueno El primer Semifinalista Gana Manuel Cortés Manuel Cortés Gana 30 22 Manuel Cortés Gana Primer semifinalista Manuel Cortés De Veracruz Aquí Aquí para ser Quita el borracho Quita ese borracho Manuel Cortés De Veracruz De Veracruz El primero Parece que Sansón Es el segundo Norveig Aquí también Jugando Con Cristian ¿Cómo se llama ahí? ¿Cómo se llama? Cristian Rosas Cristian Rosas Jugando Aquí una partida Bien pareja Con Partida Bien pareja Con Norveig Franco 28 27 28 27 Vamos por la carambola Del triunfo Norveig Una carambola Cuatro bandas Y le alcanza A chocar Y bueno Como dicen Como dicen Creo que este arroz Ya se coció Jugada De la hormiga Corrida 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 Y ya no Se alcanza La hormiga Sansón Sube Está imposible Y acá parece Que Manuel Cristian Rosas Le Ay no Le alcanza A fallar Que Que partida Tan pareja Entre Cristian Rosas Y Norveig Franco Vamos aquí Vamos a ver Ahí viene La carambola Del triunfo Carambola Del triunfo Para el Sansón Y Sansón Gana la partida Amigos 30 carambolas A 9 Vamos a ver El final El final De la Ponen De la Otra Gracias.